Hola a todos, bienvenidos un día más a este ASMR Si es la primera vez que me ves por aquí, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales Y bueno, este es mi canal principal y este es mi libro Hoy, como podréis ver, voy a hacer un vídeo de comida Ya hice un vídeo como este, comiendo un zapato de chocolate Y creo que fue el primer vídeo o de los primeros vídeos que hice de comida Y desde entonces que me apetece un montón volver a hacerlo Lo que pasa es que no he encontrado, o sea, no encontraba Y aún tampoco he encontrado un zapato tan, tan mono como el de ese vídeo Que era así, rosita, súper adorable Pero hace poco encontré uno así, un poco parecido Es este de aquí, tengo que decir que falta un trocito de tacón El tacón era un poquito más alto Pero se ha roto, pero no pasa nada Menos mal que solo ha sido este trocito y no otro más importante Así que bueno, este es el zapato Como podéis ver, es de chocolate negro El otro era de chocolate blanco y tenía un poco de colorante rosita Y este pues sí que tiene detalles en chocolate blanco Como estos de aquí Y el tacón Pero lo demás es de chocolate De chocolate con leche Y bueno, como podéis ver, el tacón en realidad también es de chocolate con leche Porque lo blanco es solo lo de alrededor Por dentro es de chocolate con leche Y bueno, este zapato también me parece muy muy mono, muy adorable Es más pequeñito que el otro, si no me equivoco Es un poquito más pequeño Pero bueno, igualmente me gusta más el otro O sea, el otro es que no sé, me encantó Pero este también está muy bien Es muy realista Vale, voy a empezar ya Porque es que huele súper súper bien Y tengo muchísimo hambre Así que voy a empezar por el tacón Igual que en el otro vídeo, si no me equivoco Y a ver qué tal Está súper súper bueno Porque mezcla el chocolate blanco Con el de chocolate con leche Entonces la mezcla está súper súper rica Me encanta Voy a intentar quitar esta decoración de aquí Esto es solo chocolate blanco Y la verdad es que me gusta mucho más el que es con leche Como ya sabréis Siempre me traigo agua Siempre lo digo Pero es que es muy necesario Y es súper lindo No Un abrazo Uy Estoy muy pequeño Y Algo No 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 O No No esta es la decoración que tenía el zapato que es como una flor esta es la decoración que tenía el zapato os voy a contar una cosa que me ha venido a la cabeza y es que uno de mis mayores miedos cuando grabo estos vídeos es que por lo que sea cuando ya llevo la mitad del zapato o prácticamente terminado o lo que sea o al terminar el vídeo se me borre o no se me guarde bien el audio o lo que estoy grabando con la cámara o que se grabe mal o lo que sea es uno de mis mayores miedos imaginaros que después de haberme comido todo esto que de repente me de cuenta que no estoy grabando bien el audio con el micro o que no estoy grabando bien con la cámara sería terrible porque esto obviamente no puede volver a estar como antes y lo demás ya me lo he comido no sé me ha venido ahora a la cabeza porque siempre que grabo estos vídeos estoy un poco como tensa y como que me da un poco de miedo al terminar ver que algo no se ha grabado o lo que sea no sé pero bueno esperemos que nunca pase o lo que sea o lo que sea o lo que sea o lo que sea ¡Suscríbete al canal! la verdad es que me gustaría que estos zapatos los hicieran con fondant porque quedaría mucho más crujiente y al morderlo yo creo que sería más satisfactorio pero es que no encuentro siempre los hacen de chocolate si quiero algo específico de fondant así que es verdad que pidiéndolos y que me lo hacen si lo pido en algún sitio especial donde hacen este tipo de figuras pues lo pides y te lo hacen pero claro, es mucho mucho más caro que si simplemente pues vas a una tienda y lo encuentras y lo compras pero bueno, algún día lo encontraré esto me recuerda a una dentadura mirad estoy súper llena así que lo voy a dejar aquí me he dejado muy poquito pero bueno, es que no puedo más ya sabéis que estos vídeos a mí me encanta hacerlos pero sí que es verdad que siempre que los hago cuando llego al final o cuando ya llevo mucho rato comiendo es como que necesito parar y no puedo más no puedo más así que lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado y relajado aunque haya quedado un vídeo cortito pero bueno un besazo enorme a todos y hasta la próxima